Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz jueves. Ayer puse un tuit a última hora de la tarde asegurando que estaban pasando cositas en Mediaset. Mucha gente quería indagar más. Yo solo podía contar lo que podía contar por las fuentes que tenía y porque nunca cuento nada si no hay una confirmación oficial en cuanto a nombres. Muchas personas me hicisteis saber vuestra opinión. Algunos hablabais de cancelación de programas. Esto es más difícil. Ahora explicaremos cómo funcionan las cosas. Y algunos supereducados me instabais a que hablara de los cambios en la vanguardia y no en Mediaset sobre mi despido. Pues lo siento chicos, los que me estáis contestando al tema Mediaset con los cambios de la vanguardia porque sí, es cierto, hay cambios en la vanguardia, se han introducido nuevas personas, pero mi despido todavía no está sobre la mesa. Vais a tener que insistir un poquito más. Un año y medio pidiendo el despido de un periodista por hacer su trabajo no es suficiente. Os recomiendo que hagáis un poquito más de ruido que todavía no os han escuchado. Bien. Así que como no puedo hablar de mi propio despido sintiéndolo mucho, voy a hablar de lo que está sucediendo en Mediaset. Que explique que estén sucediendo cosas en Mediaset no tiene por qué decir que yo esté posicionado en que pasen cosas malas. Es una cosa que tampoco entiendo. Os recuerdo que soy periodista, que estoy especializado en el ámbito del corazón y de televisión e intento contar las cosas que pasan. No sé el afán que tienen algunos y algunas en cada vez que digo algo de Mediaset, mandarme al infierno como si no os interesara lo que os tengo que contar. Y yo creo que os tiene que interesar o tendría que interesar a todo el mundo si queremos hacer una televisión que sea más sana y al fin y al cabo no deja de ser información sobre el medio televisivo. No sé qué problema tenéis en que hablemos de lo que sucede en Mediaset. Aquí hemos hablado de muchas cosas que suceden en otras cadenas. Televisión española, en Antena 3, pero si hablamos últimamente de Mediaset es porque Mediaset es noticia. Yo no tengo la culpa, amigos y amigas, de que Mediaset sea noticia día sí día también por cosas que no os gustan o que no os interesa que saquemos los periodistas. Pero bueno, es lo que tiene esta profesión, que a veces tocamos un poquito los cojones, ¿sabéis? Es lo que tiene. Si no me hubiera hecho relaciones públicas o no sé, estaría dedicándome a otra cosa. Pero desde el momento en el que me dediqué, en el que decidí hacer periodismo y dedicarme a esto y abrirme un canal de YouTube, habéis tenido algunos mala suerte porque es para hablar con absoluta transparencia, claridad, intentar decir las cosas como son. ¿Que no gustan? Bueno, pues mirad hacia otro lado, tenéis mucha oferta y no os quedéis ahí, insisto, enganchados como una lapa porque al final voy a pensar que estáis enamorados de mí. Algunas yo creo que están muy enamoradas de mí. Entonces, por favor, no hagáis que suba mi autoestima amorosa pensando que estáis enamoradas de mí. Soltad, soltad lastre, iros a informar a otros canales que seguramente os contarán cosas que os van a interesar más. Aquí lo único que intentamos contar es la verdad. Algunos se reían cuando decíamos ayer que sucedían cosas en Mediaset y hoy hemos amanecido con el despido de tres directivos. ¿Vale? De la cúpula de Mediaset. Si esto no os parece relevante, oye, lo respeto, ya me diréis que es para vosotros algo relevante. Si no os parece relevante que en un día, que en una misma tarde despidan a tres personas que estaban enroladas en cargos directivos importantes dentro de los contenidos de Mediaset. Porque en un grupo comunicativo, evidentemente, podemos centrar la atención en diferentes ámbitos. El ámbito financiero, el económico, el de valores, el empresarial y el de contenidos. Y para que sucedan determinadas cosas que algunos esperáis o que algunos incluso decís eso no va a pasar nunca, dedícate a otra cosa porque eso no va a pasar nunca, sálvame, no lo van a tocar nunca. Para que sucedan esas cosas tienen que haber cambios en las cúpulas de dirección y especialmente en el ámbito de contenidos, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Así que todo el mundo con la silla cerca, con el sofá, tranquilos, porque cosas van a suceder, van a suceder cosas en los próximos meses. Es irremediable, como veremos, porque lejos de parar la hemorragia, Mediaset cada vez está mucho más lejos a nivel de resultados. Incluso diría que está a punto de ser superado por televisión española. Así que está claro que van a producirse cambios, la gente a veces quiere ir muy rápido. Queremos cambios ya, no digas cosas que no son. No, no, es que yo en ningún momento dije que se iba a cancelar, sálvame, socialité, el deluxe. Dije, están pasando cosas. Algunos jajá, její, jojó, sí, sí, la taza del váter. Bueno, hemos amanecido con el despido de tres directivos. No mentimos, lo he dicho mil veces, no mentimos. Empezamos con la noticia en sí y terminaremos con el contexto. Es un terremoto que viene produciéndose desde hace unos días, ya lo sabéis. Podríamos decir que es algo así como la reestructuración de Mediaset tras la salida de Basile. Los cambios continúan, ya es un terremoto, es así. Os guste más o os guste menos, o le guste más o no le guste menos a la gente. Hablábamos hace unos meses de la nueva llegada a dirección de Alessandro Salem y Máximo Mussolino como consejeros delegados y de Borja Prado en calidad de presidente. Hace poquito os comentamos que se estaban produciendo ajustes en el área de contenidos. Es uno de los grandes pilares de Mediaset, liderado, como sabéis, si no os lo digo yo, por Manuel Villanueva como director general y que tiene como segundo a Jaime Guerra al frente de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, que es este señor que veis aquí. La nueva cúpula de Mediaset refuerza a Jaime Guerra como hombre fuerte de contenidos para reflotar las audiencias. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando supimos que había ya una de las principales salidas, que era la de Leonardo Baltanás después de 14 años en la compañía, en el medio. Aquí lo tenéis, ¿vale? Leonardo Baltanás fuera de la compañía después de 14 años en el área de contenidos. Insisto, estamos hablando del área de contenidos. Con la salida de Baltanás, Jaime Guerra, que por cierto es el actual responsable también de la División de Realities y es el responsable en el momento en el que se produjo toda la polémica del caso Carlota, en gran hermano, ha visto ampliado ahora su campo de acción con nuevas competencias. Gana importancia en el organigrama de Mediaset. Hablamos de Jaime Guerra, quedaros con este señor. Porque también asume la gestión presupuestaria, así como el área de investigación de nuevos proyectos. Que todo esto queda bajo el paraguas de la División de Producción de Contenidos que dirigirá este señor en su totalidad. O sea, lo importante por ahora es que os quedéis que los cambios que ahora voy a radiar con nombres y apellidos, tres concretamente, de hecho hay una incorporación que la hemos sabido escasamente hace unos minutos y que también os puedo comentar, tres de estos cambios tienen que ver con esa gran área, con esa gran división de contenidos. Y cuando os digo que esto es una estructura piramidal, es porque efectivamente para que se produzcan cambios visibles en cuanto a los programas, en cuanto a los nombres o los colaboradores o presentadores, primero tienen que tomarse decisiones a nivel directivo dentro de esa área. Esa área es la que se está reestructurando ahora como un terremoto porque se necesitan resultados ya, veréis por qué, de ahí que sea para mi noticia que en una misma tarde se fulminen tres personas. Estamos hablando de Mariano Blanco, que hasta ahora era responsable de programas de actualidad, un cargo al que accedió después de haber sido jefe de programas de cuatro. Blanco es uno de los directivos que sobrevivieron en su momento a la fusión de Telecinco y Cuatro, producido de la etapa, que procedía de la etapa de Prisa, y se mantuvo en Mediaset. Este es el primero en saltar. El segundo, Valdomero Toscano. Valdomero Toscano, que hasta ahora era director de producción de programas en Mediaset. Un cargo que desempeñaba, por cierto, desde hace 13 años. Y también salta Miguel Santiago Vila. O sea, veis que ayer os dije, están pasando cosas y hoy os puedo decir nombre y apellidos. Esto lo ha sacado algún medio, no es exclusiva mía. Yo tenía mis fuentes y sé que estaban sucediendo cosas y que se estaba produciendo una limpieza. Hoy os podemos dar los nombres. Mariano Blanco, insisto, que ya viene de la etapa de Prisa. Valdomero Toscano, 13 años en Mediaset, como director de producción de programas actualmente. Y también se ha relevado del cargo a Miguel Santiago Vila, que ejercía de director de nuevos proyectos desde hacía 7 años. O sea, no son cargos cualquiera. Hoy hemos sabido, por cierto, que también os lo puedo comunicar, que Eduardo Escorial es el nuevo director de entretenimiento y actualidad de Mediaset España. Básicamente, sustituyendo a Mariano Blanco. Pero que dependerá de esa estructura que lidera Manuel Villanueva y donde Jaime Guerra también es como la segunda mano. Ahora podéis añadir este nombre, Eduardo Escorial, que es la nueva incorporación en esta área de contenidos de Mediaset España y será, insisto, el nuevo director de entretenimiento y actualidad, formando parte de esa división de producción de contenidos coordinada por Jaime Guerra dentro de la Dirección General de Contenidos que lidera Manuel Villanueva, ¿vale? Para que todo el mundo estén ubicados. Por cierto, es licenciado en periodismo, Eduardo Escorial por la Complutense de Madrid y empezó sus inicios profesionales dentro del medio televisivo como redactor y guionista en... Creo que fue en Antena 3, ¿vale? Bien, estos son los cambios que se están produciendo en las últimas horas. Al final, si le unimos al que os he comentado antes, Leonardo Baltanás, son cuatro, desde el 31 de enero, cuatro, los directivos que han dejado su cargo en una semana. Si esto no es un terremoto, los cuatro vinculados a contenidos, que baje Dios y lo vea, ¿no? Es un terremoto que evidentemente será importante a corto, yo diría a corto medio plazo. Que nadie espere que la próxima semana se produzcan cambios contundentes, pero es evidente que si estamos hablando de cuatro sesiones en cuanto al terreno de los contenidos, es que Mediaset quiere hacer cambios en cuanto a contenidos. Que yo no sé si será que Socialite desaparece, si desaparece el Deluxe, si Carrasco no va a tener ya todo esto que me estáis diciendo ya forma parte de vuestras especulaciones. Es más, estáis poniendo en mi boca cosas que yo jamás he dicho. Yo en ningún momento he dicho, ni ayer dije, los cambios que vienen es que van a desaparecer todos los programas de la fábrica de la tele. Esto no lo he dicho. Yo solo dije, están pasando cosas. Algunos me enviabais a orinar, otros jaja, jiji, y otros, bueno, me exigíais que dijera más información. Los periodistas damos las informaciones cuando están completamente contrastadas, pero sí que a veces os ponemos en aviso. Esto sucede. Cuidado porque pasan cosas. ¿Y por qué digo que tarde o temprano sí que va a existir o sí que vamos a hacer más visible ese terremoto en cuanto a parrilla de programación y en cuanto a contenidos? Porque la hemorragia no solo no cesa, sino que va más. Algunos a veces me tiráis en cara que yo solo hablo de contenidos de Mediaset para mal, porque yo disfruto con esto, nada más lejos de la realidad, a mí me da igual, yo estoy informando. Hablé también de cambios de televisión española, he hablado de programas de Antena 3, pero sí que es cierto que como unimos televisión y prensa del corazón, ahora mismo la empresa o el modelo televisivo más ligado a la prensa del corazón es Mediaset. Aún así, ya que muchos os jactáis de que me invento cosas o de que solo digo cosas para hacer daño a un grupo o una cadena, como si yo tuviera cualquier interés, me voy a los datos. Me voy a los datos. Que es la única forma de que se entiendan las cosas. Porque estos datos no están maquillados por Albert Domènech. Estos datos son datos oficiales de audiencias. Y os puedo cantar que el enero, el pasado mes de enero, Mediaset logró un nuevo mínimo histórico de audiencia tras firmar un 10.5%, dos décimas menos que en diciembre y atención, 2,6 puntos por debajo de enero del pasado año. 2,6 décimas peor cuando ya había empezado la sangría, peor que el pasado mes de enero del año 2022. 10,5. 10,5. Por el contrario, su principal competidor, por ahora, porque a lo mejor va a pasar a competir con otras cadenas, a tres media, afianzó su egemonía en este mes de enero con un 14,2%. Es decir, 3,7, no décimas, 3 puntos, 7 décimas sobre su rival. La mayor ventaja, por si lo queréis más claro, en 25 años, desde agosto de 2008. La mayor ventaja de A3 Media sobre Mediaset en 25 años. 3 puntos, 3 puntos 7 décimas por encima. Telecinco, Telecinco, entramos ahora en cadenas, no en grupo, 3D5, pierde todas las franjas a excepción de la mañana con el programa de Ana Rosa. Últimamente, como sigan por el camino que van, no lo descartéis tampoco, pero bueno, todas las franjas. Prime Time, tramo de máxima, audiencia y el más suculento para los anunciantes, en Prime Time, anota también un mínimo histórico de un 8,3%, lo que significa la peor marca de una cadena grande en temporada regular. sería en Prime Time la quinta opción después de Antena 3, el pago, la 1 y las autonómicas. Esto, amigos, no lo estoy diciendo yo, lo digo porque cuando hace meses, desde aquí decíamos, la hostia que se va a llevar Mediaset y Telecinco como continúe así, la dependencia de Rocío Carrasco, entonces salían voces, qué rabia os da, Rocío Carrasco, la reina de no sé qué, el Sálvame de Lux, el rey de no sé quién, salían los propios presentadores a decir, algunos nos quieren muertos, pero Sálvame tiene correa para rato y además sacaban pecho, sacaban pecho, se vanagloriaban de sus propios resultados y de lo que estaban consiguiendo. Bien, la quinta opción, Prime Time, 8.3%, mínimo histórico, no funciona nada en Telecinco, como veremos, de lo que han estrenado, solo les funciona la franja matinal gracias al programa de Ana Rosa. Vamos a los estrenos, los estrenos que deberían haber sido un punto de inflexión para la cadena. Todo esto que voy a decir no me lo invento yo, no son paranoias de Albert Domènech, son datos que podéis consultar quien quiera, son públicos. Segunda, ya se veía venir, no hacía falta tampoco ser, iba a decir un vidente como maestro Joao, pero alguno más serio. Pesadilla en el paraíso o la serie Escándalo, que eran dos de los pilares donde se a priori sustentaba ese nuevo punto de inflexión, han pinchado durante este mes de enero, ambos incapaces de pasar la cuota a la barrera del 10%. Los concursos nefastos, el concurso 25 palabras en prime time de los sábados por debajo del 8%. Diariamente tampoco funciona, ni 25 palabras que compite con y ahora son soles, ni reacción en cadena. Y además lastran, no solo los que no funcionen, sino que ayudan a lastrar el informativo de Pedro Piqueras, que hasta el momento también era uno de los más vistos. Ya no. Sálvame, tampoco levanta cabeza y el deluxe de los viernes cae claramente derrotado contra el desafío de Antena 3. Lo único que está aguantando un poquito el tirón o está manteniendo el tipo sin tirar cohetes está siendo la isla de las tentaciones que sí que lidera la noche de los lunes. Y acordaros lo que hicieron a inicios de temporada de septiembre con la isla de tentaciones, que hacían coincidir el debate con la serie de Rocío Carrasco. ellos mismos se disparaban un tiro al pie. Estos son los estrenos a la espera de que pase con Supervivientes de este mes de enero de Telecinco. Por contra, por contra, no solo Antena 3 sigue siendo imbatible en el prime time, donde se ha sumado el desafío, Atrapa un millón, el especial Hablando en plata, Pasa palabra, el informativo de Vicente Vallés y el hormiguero siguen formando un tridente de oro, esa milla de oro que siempre os he comentado, sino que también gana en la sobremesa, con amares para siempre, por la tarde, tierra amarga y ahora son soles y también el late night. Es decir, justo lo contrario que Telecinco. Excepto la mañana, lo gana absolutamente todo, pero es que además las nuevas apuestas les funcionan. Sin ir más lejos, ayer se estrenó el nuevo concurso de Juan Rabonet, el círculo de los famosos y la cifra fue de un 16%, hasta Calleja, que se estrenó ayer una nueva temporada, logró un 10.4%. El escándalo es que el escándalo se hunde. Pero es que además la 1, en este mes de enero, se queda un solo punto de Telecinco. Es decir, la principal competidora de Telecinco ahora mismo es la 1. Telecinco está luchando por no perder el segundo lugar, no por lograr el liderato que ahora mismo está lejos. La 1 ha cerrado el mes de enero con un 9.5%, que representa una caída de 3,2 puntos respecto a diciembre, pero que sucedió en diciembre que esos datos estaban algo alterados por la retransmisión del Mundial de Qatar, que es algo inhabitual, pero que le dio muy buenos resultados a la 1. Teniendo en cuenta que es un mes con parrilla regular, no es tan malo el resultado de ese 9.5%, ya que queda solo a un punto de Telecinco, como os digo, y además mejora seis décimas respecto al dato del pasado año. Pero es que está incorporando programas que también les está funcionando más o menos como días de tele, todos contra uno, La Promesa, Plan de Tarde, Ahora o Nunca. Es decir, que los principales competidores de Mediaset, de Telecinco, no solo están recuperándose o van muy por encima, sino que aquello que están estrenando les funciona. Pero es que Telecinco parte de números muy bajos, muy bajos, una caída increíble, pero es que todo lo que estrena no funciona absolutamente nada, insisto, a excepción de la Isla de las Tentaciones el lunes, lo otro que se ha estrenado este mes de enero ha sido un fracaso. Se va a tener que anticipar probablemente la emisión de supervivientes y veremos qué más sucede. Pero es que esto es así, es que esto es así, esto no me lo invento yo. Entonces, con estos resultados podéis entender que haya una aceleración de meteorito en cuanto a nominaciones de cargos que tengan que ver directamente con los contenidos de la cadena. Tres en un día, cuatro en una semana. Cargos salientes y os vuelvo a recordar ese nombre, Eduardo Escorial, lo hemos sabido esta misma mañana, nuevo director de entretenimiento y actualidad de Mediaset España. Esto que os cuento, esto que os cuento amigos y amigas, no es subjetivo. Esto, todo esto está basado en datos, en datos de audiencia y en cosas que han sucedido en las últimas horas y que son contrastables donde queráis y además el propio comunicado de Mediaset donde no habla de los despidos pero sí de las nuevas personas que se incorporan. Es el intento de redefinir la nueva era tras Basile y que como veis no lo va a tener para nada fácil porque los resultados de este inicio de 2023 auguran un vía crucis un vía crucis muy importante de una cadena que por lo que yo sé quiere apostar más por el público familiar y los concursos pero que ve que en ese ámbito ya hay a Tresmedia que le está llevando mucha ventaja y además Televisión Española se está poniendo también las pilas con lo cual la bandera que hasta ahora le había dado muchos resultados a Mediaset que es el propio reality y el propio contenido patrio de experimentos con personajes que no solo se pueden hablar de ellos en Telecinco porque no tienen ningún interés en otras televisiones que hasta ahora les había funcionado quiere decir que el reto que tienen por delante los nuevos directivos es redefinir esa fórmula teniendo probablemente que meter mano en lo que hasta ahora había sido la bandera de la propia cadena y todo esto sucedió desde la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco muchas de estas cosas pasaron en este contexto que a nadie se le olvide que a nadie se le olvide así que cuando felicitéis a Rocío Carrasco por cierto me estáis diciendo que hable de la querella no os preocupéis que hablaremos también no os preocupéis porque sí porque Telecinco está diciendo Telecinco no ha dicho nada ha dicho que se le ha vuelto en contra ya está nada más pero no dan detalles ni dicen nada que por cierto ahora sí que aceptan que hay una querella estuvieron unos meses como negándolo qué curioso curiosa la cara de tu padre que decía Melendi bueno pues todo el mundo tranquilito que cuando felicitéis a ciertas personas las felicitáis por todo nosotros hablábamos desde hace meses ya de esto algunos posicionados y radicalizados no nos tomaban en serio hay que ver lo que te inventas qué ganas tienes que a mí me da igual si yo ya tengo mi trabajo me da igual me da un poco de pena por las personas que trabajan ahí no tienen ningún ninguna responsabilidad sobre todo esto equipos técnicos guionistas etcétera pero qué queréis que os diga hemos alertado de esto hace muchísimo tiempo y mientras nosotros alertábamos de esto otros en plató no sólo nos señalaban en algunos casos sino que se vanagloriaban de todo lo que están haciendo y lo que estaban haciendo pues nada en fin felicidades os felicito seguiremos hablando de esto porque vienen vienen más curvas felicidades a todos no es lo que queríais pues ya lo tenéis venga siempre os lo digo el tiempo amigos quita y da razones y nosotros tenemos la suerte de que el tiempo nos ha dado muchísimas razones muchas y lo que queda por venir lo contaremos evidentemente cuando lo tengamos que contar y cuando sepamos más detalles de hecho nosotros en el caso de la querella por ejemplo jamás dijimos cómo iba a terminar todo nosotros sólo informamos de cosas que se estaban produciendo de las que se ha demostrado que todo era cierto lo que pase a partir de ahora ya son otros estados y otros niveles nosotros en ningún momento dijimos esto terminará así y terminará con este en prisión y terminará con este y con esta no no dijimos lo que está sucediendo es esto se ha producido esta acción legal y en esta acción legal hay esto y esto porque se ha considerado que esto punto los amantes de la manipulación y la tergiversación también nos felicito a todos id a Twitter a a poner poesía como la que algunos me dedicáis ya veis que a vosotros sí que os sirve de poco a vosotros sí que os sirve de poco qué cosas tiene la vida 6, 7, 1 los amantes de la democracia de la democracia los amantes de sí de 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 las libertades de expresión pidiendo a un medio de comunicación que fulminen a un periodista porque hace su trabajo 6, 7, 1 63 89 78 6, 7, 1 63 89 78 no espero que esta gente me haga visums pero los que sí que apreciáis el trabajo que hacemos en este canal sabéis que también es el número habilitado para hacer visums además de poder enviar notas de voz comentando estos temas y otros dije que pasaban cosas y han pasado cosas en Mediaset terremoto total especialmente que afecta a la división de contenidos no mentimos besito para ellas abrazo para ellos chao